Bien, nos vamos a este Congreso de la República, continúa el debate de la Ley de Presupuestos para el Próximo Año. Grego Arroz nos tiene más información. Adelante. ¿Qué tal, Grego Arroz? ¿Cómo estás, Paola? Enrique, muy buenas noches. Continúa esta larga jornada de debate respecto a lo que es el proyecto de presupuesto 2019 que fue presentado por el Ejecutivo a través del Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien aún permanece en el hemiciclo principal, acompañado por el Ministro de Economía y algunos miembros del Gabinete Ministerial. Hay que indicar que aún faltan cerca de 30, o mejor dicho, 35 parlamentarios para hacer uso de la palabra respecto a este debate del proyecto del presupuesto 2019. Hay que comentar además, compañeros, que hace algunos minutos, cuando el Presidente del Congreso, Daniel Salaverri, se reincorporó a la mesa directiva, él llamó la atención a sus colegas señalando que sólo va a dar el uso de la palabra para aquellos parlamentarios que estén presentes en el hemiciclo principal, ya que es una larga jornada y se necesita avanzar respecto al debate de este proyecto de presupuesto para el año 2019. Se tiene entendido que aún falta un par de horas para que culmine ya la lista de oradores. Luego se estaría ya consultando a la representación nacional si es que se aprueba o no el proyecto de presupuesto, pero antes haría uso de la palabra el Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Mientras tanto, acá en el Congreso continúa el debate y esto, como señalado el propio Presidente del Congreso, tiene para rato porque hay que cumplir con toda la lista de oradores. Esta es la información, compañeros, que quería compartir desde el hemiciclo principal acá en el Congreso de la República. Además, como dato adicional, mañana 30 vence el plazo para que se apruebe este proyecto del presupuesto 2019, compañeros. Gracias, Reguardo, por la información.